¿Cuál es la mejor manera de prevenir que el equipo contrario nos haga un gol? Así es, evitando que tenga la pelota. Algo similar pasa en la vida pública. ¿Cuál es la mejor manera de prevenir que los corruptos se embolsillen el dinero de todos? Anticipándonos a la falta. Por eso, tenemos que estar muy pendientes de que los plazos de los proyectos se cumplan, que las raciones escolares reúnan la calidad exigida, que los servicios de salud atiendan a los usuarios y que los contratos públicos sean transparentes. Si conocen irregularidades en el campo de lo público, comuníquense con nosotros a la Línea Telefónica Nacional 018000 940808